Otro chance para Juan Arango. Se prepara aquí el venezolano. Ha sido crucial con sus goles para ganar partidos vitales para Tijuana. Se prepara el venezolano. ¡Decirri! ¡Gol! No esperábamos más. Juan Arango de nuevo. La zurda maravillosa. Con otro tiro espectacular. Le da la ventaja a Tijuana. Dos goles a uno. La metió en todo el ángulo izquierdo del portero Edgar Hernández. Juan Arango vea la comba. Maravillosa la ejecución del venezolano. Gana Tijuana 2 a 1.